¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a comenzar la conferencia saludando con mucho gusto a Javier Rojas de TUDN. Adelante, Javi. Gracias, Mau. Profesor Bacá, buenas noches. Primero, preguntarle, todas las victorias son importantes, pero ¿qué tanto necesitaba el equipo una victoria como la de esta noche por la forma, por el resultado, por el rival del que se trataba y pues siendo la última jornada del torneo, a diferencia de lo que pasó el torneo pasado? Y la segunda, si me permite, estamos a semanas de que se cumpla un año desde que usted llegó al equipo. ¿Qué evaluación hace de su gestión con dos torneos de forma consecutiva con más de 30 puntos, algo que no sucedía desde el 2009, más o menos, si no tengo mala memoria? Y si ya se sentaron a platicar con la directiva acerca de la renovación. Gracias. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tan importante era esta victoria para pelearmos por el segundo lugar? ¿Tan importante cuánto es? Las formas para mí, ya lo he dicho varias veces, son siempre muy importantes. Contra América, contra Tijuana, contra Juárez, contra lo que sea. Porque las formas me dan indicaciones cómo está el equipo. Las formas como perdimos contra Tigres me han dado indicaciones. Perdimos, es verdad. Yo divido dos. Los resultadistas, todo malo cuando pierdes. Los que miran al proceso dicen, bueno, en detalles has perdido contra un equipo pequeñito como Tigres cuando juega en casa, un equipo flaquito, ¿no? Que está peleando el segundo lugar con nosotros a un montón de tiempo. Entonces, para mí el proceso cuenta mucho y las formas, que bien hablas de las formas, obviamente creo que hoy, del primer minuto al último minuto, creo que fue el mejor partido que el equipo ha hecho en el torneo. Es mi opinión. ¿Ok? Y obviamente juegas contra el bicampeón y eso te genera un momento, no de que te superes, pero sabes que del otro lado está un gran equipo que gana dos campeonatos, dos torneos seguidos, lleno de buenos jugadores, con una plantilla extraordinaria, que juega muy bien al fútbol, muy bien dirigido. Entonces, después hay el clásico, la rivalidad, pero eso ya no es para mí. Para mí es preparar el equipo siempre de la misma forma, partido tras partido. Entonces, la importancia de la victoria hoy era mirar el segundo lugar, que lo perdimos la semana pasada, no, hace dos días. Hablar de mí, no de mí, de nuestro trabajo, de todos los que trabajan conmigo. Creo que los números son claros son claros. Son dos torneos donde hemos elevado muchísimo, en mi opinión, el nivel del equipo, en números. O sea, dos, un tercer lugar en el torneo pasado, que lo perdimos aquí, en el último partido, en un partido raro donde fallamos dos penales, donde fuimos el mejor ataque del campeonato, y no había Paulinho. Donde fuimos el mejor ataque del campeonato. Es verdad que sufrimos muchos goles, y mira ahora el balance de los goles sufridos de antes para ahora, lo que significa evolución. Estamos ahora esperando si quedamos en segundo lugar, y otra vez 38 goles. Y creo que Paulinho no ha hecho los 38. Hay mucha gente haciendo goles. Y después, estos son números. Y después las formas, pero las formas son de opinión. Tú puedes percibir que Toluca, entender que Toluca juega muy bien, y que no juega tan bien, que ataca muy bien, que defiende mal. Esos ya son opiniones, y esas son obviamente respetables. Yo me quedo con la mía y veo un equipo cada vez más compacto. Cómo ha sido compacto contra Tigres, pero ellos más eficazes que nosotros. Entonces, de ahí, el balance es obviamente muy positivo, en mi opinión. ¿Qué te falta? Ganar un título. ¿Qué te falta ganar un título? No hemos podido hacerlo. No me olvido de los momentos menos buenos. La reacción tras los momentos menos buenos, ahí están. La forma como salimos del torneo anterior y cómo entramos en este reaccionando y manteniendo la capacidad del equipo. Pero obviamente nos falta un título y estamos peleando por eso. Entonces, por ahí. De la renovación, no es conmigo, es con quien manda. Yo estoy muy tranquilo, estoy de conciencia muy tranquila. Tengo un grupo de trabajo extraordinario. Desde mi cuerpo técnico al staff que nos rodea, todos los días trabajan. Es impresionante. Y los jugadores, porque esto es de los jugadores. Siguiente pregunta. Saludamos a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante, Andrés, por favor. Gracias, Mau. De este lado, Renato. ¿Cómo estás? Hola. Preguntarte, en ese sentido que platicas de trabajar para el título y conseguirlo, ¿cómo hacerlo con este parón de fecha FIFA? Que además ustedes van directo y has hablado que te gusta trabajar, pero ¿cómo lo harán en este sentido? Y también del mismo modo, ya mencionas lo de Paulinho, ¿qué tan importante es tener a alguien como él? Trece goles, virtualmente campeón de goleo y además en su cumpleaños cierra esta jornada de esa manera. Bueno, el parón, yo soy a favor. Yo miro para el proceso de entrenamiento. Y mira, no es casualidad. Si vas a ver las semanas que tenemos con partido entre semana, sufrimos casi siempre. Nos cuesta. Y yo quería decir esto porque al final todos saben menos el entrenador. Todos saben menos el cuerpo técnico. La exhibición de hoy solo fue posible porque nosotros planificamos tres partidos de León para Tigres, tres días de diferencia. Hay jugadores que no recuperan en tres días. Por eso algunos juegan y otros no juegan. No, porque no, porque Paiva inventa. Claro, Paiva es el idiota que no sabe lo que está haciendo su preparador físico, su cuerpo técnico. Nadie sabe. Saben los que hablan de que no saben, pero es muy bueno hablar. Qué bueno es hablar. ¿Cuándo pierdes? Porque con Ecata movemos el equipo y ganamos. Estaba todo bien. Nadie habló. Ahora, como perdimos como contra Tigres, porque tuvimos que jugar tres partidos en uno, en una semana. Entonces, la planificación para que hoy Angulo, Alexis, Brian, hagan partidos, hagan este partido que han hecho hoy, no tenían condiciones para jugar el miércoles. Quieran las personas o no quieran. Nosotros tenemos indicadores de prelesión y no es solo eso. No es solamente la cuestión de lesión. Es el jugador está fresco. Te voy a dar este ejemplo. Si Alexis juega tres días después, o Angulo, o Brian, porque son jugadores de recuperación más difícil, si juegan el partido de Tigres, no jugarían tan bien porque tenían tres días sin recuperación y hoy era imposible hacer lo que han hecho. Entonces, esta planificación la hace quien está aquí, quien toma decisiones conscientes. No, no, hoy, hoy, a ver, no, hoy sale Alexis, entra Iván. No, iba a salir Brian, entra Juanpi. ¿Pero por qué? Pues porque dormí y desperté con esta voluntad. Y hay gente con responsabilidad que habla de esto sin saber lo que se pasa aquí dentro. Y vuelvo a decir, no es el resultado que comanda todo. Es lo más importante. Obvio que sí. Es obvio que sí. Pero es lo que yo digo, con el casa funcionó, nadie ha dicho, ah, maravilloso. Ahora se pierde contra Tigres, que no es un equipo cualquiera, se critica. Entonces, vamos a aprovechar para descansar, trabajar muchísimo, saber quién es el adversario, posiblemente será América. Trabajar encima de esto y ahí vamos. Son tres puntos. Cerramos muy bien el torneo. Queríamos hacerlo así. Independiente si es América, si estaba Cruz Azul o Monterreno. No interesa. Queríamos encerrar otra vez con nuestro público un torneo. Ahora sí invicto en nuestra casa. Invicto una vez más. Y cuando me sentí aquí por la primera vez, gracias a la afición. Porque yo pedí que hagan un fortín aquí dentro. Que sea un infierno, que ya es, para los adversarios. Y qué bien, qué contento estoy por ellos. Y la otra pregunta era. A ver, Paulinho. No había Paulinho. Éramos el mejor ataque de la liga. No, que no hay un delantero. No hay un nueve. No tenemos un nueve. Qué desgracia. Desde Cardoso y no sé qué y no sé cuántos. Se mataron todos los nueves que había en el equipo. Llega Paulinho. No, que ahora son dependientes de Paulinho. No, que si no es Paulinho, qué pasa. Y que no se juega. Y, ay, si no es Paulinho, dónde estaba el Toluca. Y que era de Chicago Bulls sin Michael Jordan. Y que era de América sin Henry. Que era, por ejemplo. O Monterrey sin Berterame. O Tigres sin Gignac. Pero es un crimen tener jugadores que hagan su función. Que es marcar goles. Y por qué no hablan de las que defiende Volpi. Y de las que corta Brian. Y de las que corta Marcel. Y Claudio. Son todos determinantes. Después, Paulinho hace su rol. Es hacer goles. Pero qué bueno que Paulinho no tiene 38 goles. Porque significa que mucha gente hace goles aquí. Que hay un trabajo colectivo. Con una idea. Que a veces funciona. Y otras no funciona. Pero hay una idea. Y esa idea termina muchas veces. Cerca del arco. ¿Dónde está? Paulinho. Paulinho es mejor que muchos otros. Es mejor que muchos otros. Y hay muchos otros mejores que Paulinho. Y así es la vida. Pero no somos dependientes de Paulinho. Traemos un jugador importante para esa zona. Porque necesitábamos. Como hemos traído Luan y Brian. Para el centro de la defensa. Como hemos traído Elinho y Anderson. Como vamos reforzando. Como hemos traído Gallardo. Vamos reforzando el equipo. Poco y poco. Para que se quede consistente. Y para que. Bueno. Yo digo ya. Si somos campeones. Con más 15 goles de Paulinho. No me importo de ser dependiente de Paulinho. Siguiente pregunta. Saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante Eric. Aquí está. Hola Renato. Aquí abajo. Buenas noches. Justo eso. Ya lo comentas. Es despejar las dudas. De todo lo que se había dicho. Muchas veces aquí. Tiago Volpi salió criticado. Hoy tiene dos muy claras. Que salvan a Toluca. De un posible marcador. Diferente al que se vio esta noche. Y. ¿Cómo considera Renato Paiva. Ese golpe de autoridad. Que da hoy Toluca. Al golear 4-0. A la América. De cara a lo que viene en la liguilla. Mira. Con el mismo equilibrio. Que Renato miró. La derrota de miércoles. El mismo equilibrio. Son tres puntos. Es una. Las formas. Una muy buena exhibición. Con una eficacia. Que no hemos tenido. En el volcán. Por ejemplo. Donde tenemos cuatro claras. Más un gol. En fin. Y. Y. Que no las hemos metido. Y hoy. La eficacia. Se acopló. Con la exhibición. Es tan simple. Cuanto esto. Y después es. Cuando yo. También he dicho. Que venía a desarrollar jugadores. No va a desarrollar. Desarrollar jóvenes. No. Desarrollar jugadores. El entrenador. Tiene que. Desarrollar una equipa. Un equipo. Y dentro del equipo. Desarrollar. Yo creo que hoy. Casi todos los jugadores. De Toluca. Están mejores. Que cuando yo llegué. Cuando nosotros llegamos. Y esto no es una crítica. Nacho. Es su forma. De ver el fútbol. Yo tengo la mía. Pero lo que yo siento. En números. Y en exhibiciones. Yo veo mis jugadores. Creciendo. Yo veo un Marcel. Creciendo. Un Alexis. Creciendo. Un Gallardo. Creciendo. Un Fede. Regresando. O sea. Yo veo. Un Volpi. Creciendo. Un Angulo. Creciendo. Con números. Que nunca. Ha tenido. Si. Tengo que decirlo. Porque es la verdad. Me falta humildad. No. No me falta. El realismo. De mi trabajo. De nuestro trabajo. Y están ahí los números. Pero. Después. Esto todo. Tiene que terminar. O. Queremos que termine. Con. Con. Un título. Y ahora va. Un torneo diferente. Ahora ya no es la regularidad. Ahora es. A eliminar. Tendremos que prepararnos. Para eso. Nada más. Siguiente pregunta. Allá por la derecha. Está César Caballero de ESPN. Adelante. Un gusto. Gracias. ¿Cómo está Renato? César Caballero de ESPN. Te voy a hacer una pregunta. Quizás hasta un poco simplista. Pero la quiero hacer. Porque tengo esa duda. Hablabas del tema de que. Quieren terminarlo con un título. Si no se termina de esa manera. ¿Cuánto vale lo que se ha hecho hasta ahora? Porque ya lo dijiste tú. Inicia un torneo nuevo. Un torneo diferente. El torneo que realmente cuenta. Vale. La calidad de la calidad de la calidad del trabajo que se está haciendo que pone el equipo en una consistencia, en una regularidad. Que si mantiene el título va a aparecer. Si no es ahora, es en el próximo o en el otro. Si después hay paciencia para el cuerpo técnico o no, yo no digo de la dirección, digo de la dirección, de ustedes, de la afición. Eso es otro tema. Ahora, lo que yo quiero es que esta calidad de trabajo en números y en forma siga, se mantenga de un torneo para otro. Salimos de la forma de la forma que salimos del último. Fue un fue duro, pero llegamos pre temporada. Trabajo serio, empezamos el torneo y ahí estamos otra vez. Y es esta regularidad que va a traer el título. No tengo dudas ningunas. Si es conmigo no es, depende de la paciencia de otros. Pero yo, yo, nosotros vamos a trabajar de la misma forma. Y es tan, tan, tan simplista es tu pregunta como es mi respuesta. Claro que al final va a ganar uno. Por ejemplo, Cruz Azul llegó a la final, perdió con América. Está haciendo un campeonato extraordinario. Es malo el trabajo de Cruz Azul. Es seguro que Cruz Azul va a ser campeón. Y si no sale campeón, hay que despedir toda la gente, los jugadores y decir que no sé qué, que no sé cuántos. No, porque además esto es un campeonato muy equilibrado. Es si tú miras para las plantillas de Toluca, de América, de Monterrey, de Tigres, de Cruz Azul, de Pumas, de Chile. A ver, parece que hay un equipo que es mejor que los otros y si no gana. No, el equilibrio es muy grande. Y como es eliminar es en detalle. Entonces yo me quedo con el proceso, el equilibrio del proceso. Y mejoramos, no pudimos mejorar el número de goles marcados, lo igualamos por casualidad, mejoramos muchísimo el número de goles sufridos. Entonces hay una mejora. Y a ver si quedamos en segundo, hay una mejora. Y esta consistencia, si no ganamos, yo la quiero en el próximo torneo. Porque con esta consistencia, con esta capacidad de trabajo y calidad de trabajo, en especial de mis jugadores, el título va a llegar segurísimo. Siguiente pregunta, saludamos aquí abajo a Jesús García de Vivo Esportes. Adelante Jesús. Gracias, hermano. ¿Qué tal, profe? Por aquí. Hola, Jesús. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Saludarlo con mucho gusto. Y también preguntarle precisamente, me gustaría saber qué le dijo a sus jugadores en el medio tiempo al descanso 1 por 0. Y ya al final del partido vemos a esta familia unida. ¿Cómo está ahorita el ambiente en el vestidor? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está el ánimo también con su cuerpo técnico? ¿Cómo están? Me estoy riendo, me estoy riendo porque tu pregunta es muy buena. ¿Y por qué? Llegamos al entretiempo y obviamente yo les he dicho, atención chicos. Una, una, mantener la intensidad. Dos, prepárense porque América va a llegar fuerte en el inicio del segundo tiempo. Necesita ganar. El único resultado para quedar entre los seis era ganar. Entonces, es un gran equipo. Como los grandes equipos reaccionan. Y yo les he dicho, amigos, prepárense. Pero valientes. Y no quiero el equipo a bajar en la cancha. Ellos entraron. ¿Qué pasó? El equipo en los primeros 10 minutos bajó en la cancha. Estaba un señor detrás de mí. ¿Por qué mandas bajar el equipo? Y yo en el vestuario he dicho exactamente el contrario. Es que a veces no somos nosotros que bajamos. Son los adversarios que nos empujan. No hemos tenido, no era por bajar. ¿Por qué bajamos? Primero porque América empezó a circular y nos empujó un poco para atrás. Y después porque nos faltó lo que es más valioso y que nos caracteriza desde que empezamos el balón. Tres pases, perdíamos balón y volví a América. Más tres pases, perdías balón y volví a América. Entonces, no era paiva. Yo no mando a recularme. Yo mando a recular mis equipos, solo quien no me conoce, por amor de Dios. Pero a veces, amigo, a veces es imposible manejar eso. Y los jugadores sienten también. Entonces, la pregunta en el vestuario. Fuertes, valientes, sigan a hacer el trabajo que están haciendo en la primera mitad. Mantengan el bloque donde yo lo quiero. Pero lejos de mi arco, porque sé cómo son ellos en el uno contra uno, con dos delanteros. Yo sé lo que buscaban con Henry y con Aguirre. Percibí con las bandas, con Brian y con Zendeja, sabes lo que es en el uno contra uno. Entonces, yo la última cosa que pedí fue exactamente lo que pasó. Porque esto no es PlayStation. Qué bueno que era. Si fuera PlayStation, yo empezaba con el comando a empujar mis jugadores para arriba. Pero no. Y la otra era... ¿El vestidor era? No, el vestidor consciente. Yo soy el espejo del vestidor. Tranquilos. De la misma forma que cuando terminó el partido de Tigres, les he dicho, tranquilos. Perdemos en un campo muy difícil contra un gran adversario. Pero hemos hecho un gran partido. Sí, voy a repetir. Contra Tigres, hemos hecho un gran partido. Y los detalles han desequilibrado el tema del resultado. Nada más que eso. Aprovechen lo que han hecho aquí para hacerlo contra América. Sigan esta capacidad de trabajo. Entonces, está tranquilo. Sabe que cerró bien. Sabe que ha hecho una muy buena victoria. Ellos también miran para las formas. Porque yo quiero y ellos saben que jugar bien es muy importante. Porque jugando bien estás más cerca de ganar. Entonces, tranquilos. Ahora descansar y vamos a preparar lo que viene. Última pregunta. Saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, profe? Aquí abajo. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Desde el partido contra León se ha presentado un fenómeno con la afición. Ya mencionan su apellido en un cántico. Dicen, el equipo de Paiva tiene corazón. ¿Qué representa para usted este reconocimiento, esa aceptación? ¿Y qué tan importante será para usted el apoyo de la afición en la Liga? Y ya no solo en la cancha, sino me imagino en el día a día que le toca coincidir con varios aficionados del Toluca. Gracias. Mira, en primer lugar, los premios individuales en el fútbol me enojan. En primer lugar. Nada tiene sentido aquí. si, por ejemplo, Paulinho es el mejor, porque por detrás de Paulinho está un gran equipo. El equipo de Paiva es el Deportivo Toluca. y el equipo de Paiva tiene una idea que obviamente es nuestra, pero, amigo, tú puedes tener la mejor idea del mundo. Si los que están dentro de la cancha no te la ponen ahí, pues no va a funcionar. Entonces, sí, la parte que me gusta es que tiene corazón. El Paiva, obviamente, que tú sientes, si tu afición te quiere, ¿qué puede pedir un entrenador más? Aún más un tribunero como yo. ¿Qué puede pedir más? Que su afición lo ame, lo quiera. Obvio, pero lo quiere cuando gana. Y en eso yo soy muy racional, porque si pierdes dos partidos, el equipo de ese señor tiene corazón. Ya no dicen el nombre. Entonces, eso obviamente es importante para ti, porque es un indicador de evaluación de tu trabajo. Eso sí. Que valoran el trabajo de Paiva. Pero de la canción, de la letra, lo mejor es que tiene corazón. No hay ningún campeón que no tenga corazón. No hay ningún equipo campeón que no tenga corazón. Y como yo he dicho, se está construyendo un escalón arriba del grupo, una familia. Y no hay familia sin corazón también. Y todos juntos. Entonces, esa es la mejor parte. Y sí, tenemos corazón. Cuando ganamos, cuando perdemos, cuando vamos atrás del resultado, tenemos que tener corazón. Mucho corazón. Y voy a recordar, los 5-1 contra América en el Azteca, en el último torneo. Tuvimos inmenso corazón, pero no tuvimos cerebro. Y fuimos ahí a la loca y perdimos 5-1. No faltó corazón a mi equipo. No faltó valentía a mis jugadores. Pero les faltó entender el juego y percibir que es esto que comanda. Hoy, hoy fue el reto para ellos. Chicos, pongan cerebro, plan de partido. Sean inteligentes. Sepan jugar contra este adversario. Y después tengan corazón. Pero ¿quién manda? El cerebro. El corazón es el motor de esto. Entonces, para mí significa que el equipo de Paiva son los jugadores ahí dentro. Son, repito, mi cuerpo técnico que tanto me ayuda. Mi staff que trabaja conmigo todos los días. Los asesores de prensa. Los de marketing. Los financieros. Los que abren la puerta todos los días aquí en el centro de entrenamiento. Los que me cortan el césped para que se juegue de esta forma. Esos de pocas personas hablan. Pero ese es el equipo de Paiva. No, no es. Es el Toluca. Es el deportivo Toluca del cual yo soy muy orgulloso. El entrenador. Esa es mi área. Esa es mi área. Pero hay otras áreas. Y si no nos conectamos todos, el Toluca no funciona.